Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo, que tal está mi people, que tal está mi gente Bueno, en el día de hoy os quería hablar sobre un tema que me lleváis pidiendo varias semanas Y se trata de la luz de la muerte en Playstation 4 Si, es una luz azul fija que se te queda en tu play y digamos que esto es un problemón de los gordos, vale Yo, no obstante, lo único que quiero, pues es daros toda la información que ha habido desde que sucedió este problema hasta el día de hoy, vale Para que no se coja y se malentiendan las historias y sepáis a ciencia cierta a quien le puede pasar y a quien no, vale Bueno, en primer lugar, los síntomas de... bueno, sabéis que la consola lleva casi 3 años en el mercado, hace en noviembre Y digamos que al principio hubo muchísimos problemas con estos errores, vale Hubo una hornada de consolas en el que fallaban mucho, 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 hasta tal punto que se te quedaba una luz fija azul Y olvídate de la consola porque era imposible revivirla Entonces, chavales, esto la gente cuando cogió, se fue a comprar la consola y resulta que te encuentras con esto Se montó una polémica increíble en el sentido de que, claro, tú compras algo con toda la ilusión Estás esperando unos meses con todo el hype, con todo Y luego al final te das cuenta de que la consola te ha venido jodida, defectuosa y demás Hay gente que fue nada más a encenderla, o sea, nada más a encenderla, no, al rato, a las pocas horas de jugar Hay gente que le ha salido esto incluso después de meses y hay gente que le ha salido incluso después de un año, vale Pero todo esto, digamos que tiene una explicación y os voy a decir los síntomas y demás por lo que se puede producir todas estas historias, vale Bueno, en primer lugar, los síntomas de cuando te va a dar este problema y todo esto Pues, digamos que son por ciertas cosas, o sea, a ti puedes tener diferentes cosillas que vas viendo en tu consola En el que dices tú, joder, que raro es esto y hay ocasiones que a lo mejor no le dan mucha importancia Pero luego a la larga, si se va sumando toda esta mierda, al final te das cuenta que tu consola te va a durar un telediario, vale En primer lugar, los juegos se ponen lentos, vale Esto es uno de los síntomas que puede tener tu consola En el que digamos que no es bajada de frames en los juegos ni nada Simplemente ves tú de que va ralentizado, que no va bien y no va como debería, vale Luego, también te puede pasar que la consola se te apague súbitamente Es decir, se te apague, de repente, da igual a lo que estés jugando Que, pum, se te apaga y adiós consola, vale Y te puede pasar repetidamente Ya digo que esto puede suceder, lo de la luz azul, tal Y digamos que luego cada vez los problemas son muchos más graves, vale chavales Luego, también, digamos que la consola en ciertas ocasiones se os va a quedar pegada Es decir, se os va a congelar la pantalla, el juego, a lo que estéis jugando y tal De manera que la vais a tener que volver a apagar la consola Y volverla a reiniciar y todo para que os funcione O sea, todas estas cosas suceden y estos son los síntomas, vale Que luego todo esto va a ir a mucho más Pues claro que sí No quiero que nadie coja y que, digamos, eche la mano a la cabeza Si en algún momento se la apaga la consola sola una vez O por ejemplo, digamos, se le ha quedado algún juego congelado A mí en alguna ocasión me ha quedado algún juego congelado en Playstation Sobre todo con el LittleBigPlanet 3 Y realmente, chavales, no ha pasado nada Ahí la tengo y demás, o sea, que no ha pasado nada O sea, no nos echemos la mano a la cabeza Ni sacamos las cosas de contexto Decir, madre mía, que se me va a romper la consola No, otra cosa es que veas tú Que todas estas cosas te van sucediendo sucesivamente O sea, a lo mejor cada cierto tiempo, vale A lo mejor ves tú que cada semana, cada tres días Luego cada dos Entonces ya dices, hostia, aquí pasa algo, ¿no? ¿Vale? Y luego también, por último, las líneas negras en pantalla Todo esto, pues digamos que queda la consola O sea, que son cosas extrañas que hace En el que a lo mejor por muchas ocasiones Dices, va, será un pequeño error Ya se solucionará porque hay veces que pasan las cosas Y luego no te va a suceder en la vida O te va a suceder ya más continuamente Que es cuando te tienes que preocupar, ¿vale? Y bueno, las causas de los problemas de todo esto Esto es porque, digamos, que es un defecto de fábrica Por soldadura sin plomo Esto, chavales, yo lo que os quiero decir Es que si tú te has comprado la consola, por ejemplo Te la has comprado las navidades pasadas Te la has comprado en las navidades de 2014 En las de 2015 O en las de... O estas navidades, ¿vale? De 2016 He de decirte que solamente nos tendríamos que preocupar Por ejemplo, la gente como yo, ¿no? Que compró la consola en su lanzamiento Yo tengo la consola desde el primer día que salió Hace casi 3 años en noviembre va a ser Y digamos que yo todavía no he tenido este problema ni nada, ¿vale? Hay quien ha tenido este problema La han cogido, la han mandado a Sony Le han dado una nueva y ya está, ¿vale? El problema es que si esto te sale después de que tu consola tiene 2 años Pues es un putadón muy, muy grande Entonces yo lo único que os digo Es que para todas aquellas personas que habéis comprado una consola Ya bien sea de 500 GB o de un Tera Esos problemas están ya más que solucionados Porque eso ya no sucede Pero los que tenemos la consola, como yo repito Pues puede que en algún momento te pueda suceder esto Ya sabéis que las primeras consolas son conejillos de indias En el que digamos que los testers somos nosotros Entonces ellos sacan una hornada Y no quiere decir que a lo mejor Porque nuestras consolas son de la primera hornada Los que lo tenéis desde el principio Entonces digamos que no quiere decir que porque tu consola Aunque haya salido luego más Sean exactamente iguales que las primeras Estéticamente y procesador y todo Es todo exactamente igual Pero luego tienen un numerito de serie En los que ellos saben cual es la hornada número 1 La 2 y la 3 Que digamos que ellos van viendo mediante ese número de serie De la consola Pues las que han salido primero La segunda y la tercera Entonces digamos que cuando ven que en la primera La han cagado en el primer número de serie Han cogido y han cagado todo esto Pues digamos que luego en las siguientes hornadas Todo eso lo van solucionando mediante actualizaciones Y mediante historias, ¿vale? Luego van ellos probando Para ver cual es la solución a toda esta historia Es decir Nosotros somos los conejillos de indias Siempre, ¿vale? Pero esto pasa ahora Esto pasa de aquí a unas generaciones Porque al principio Cuando salió Playstation 3 Y Xbox 360 Todo esto pasaba igual O sea, nosotros hemos ido a los testes Llevamos la generación pasada y esta Siendo testes Tanto de juegos, de actualizaciones De consolas y de todo Antes cogían Y cuando nosotros No había actualizaciones Ni había nada Y tú te comprabas una consola Pues esas consolas ya estaban probadas Durante un montonazo de horas Para asegurar De que esa consola estaba Para venderla, ¿vale? De esta manera ahora Te la venden a la mitad la consola Y digamos que luego ya Mediante actualizaciones Vamos solucionando los errores Que vayan surgiendo Para sacarla mucho antes Para tener más dinero O sea, para coger el dinero antes Y digamos que A eso cogen ellos Y a ellos es lo que están jugando, ¿vale? Tanto Sony como Microsoft Como todas las compañías O sea, ahora mismo Desde que están las actualizaciones Piensan que con todo se arregla Y digamos que Si es algo del hardware O sea, es un problema Ya más gordo Como puede ser de alguna historia Por ejemplo Esto de la soldadura O cualquier historia Pues realmente Esto es que sería denunciable Lo que pasa que, claro Si tú este problema te sucede Cuando la compras y tal Pues evidentemente Te van a dar una consola nueva Y si te pasa Después de años y medio Después de dos años Pues es una mierda Muy grande Porque realmente ya ahí Estás perdiendo todo ¿Vale? Luego Si que hay alguna cosilla A lo mejor Pues para poder solucionar esto Soldándolo tú Y toda esta historia Pero yo lo digo sinceramente Que si lo hiciera algún técnico Sería muchísimo mejor Ya que vosotros Meter la mano ahí No la metáis No la metáis Porque es un chichi Que a lo mejor en un momento ¡Pum! Te muerde la mano ¿Vale? Al meter ahí el soldador Y te has cargado la consola La mano y todo ¿Vale? Así que bueno Esto realmente chavales Ya os digo Son pues cosillas Que la verdad Es que mucha gente Quiere saber Es normal Porque esto Habrá gente que a lo mejor Yo que sé Que la tengan desde el principio No hayan tenido ningún problema Ni nada Y yo lo veo De puta madre Yo por ejemplo En mi caso Mi Playstation 4 Voy a cruzar los dedos No me ha dado ningún problema ¿Vale? Pero en absoluto De nada De momento estoy muy contento Con ella En el sentido de que No he tenido problemas Pero Digamos que tampoco Quiero hablar muy alto Por si mañana me pasa Y me tengo que cagar En la madre que los parió A los de Sony Y es lo que no quiero ¿Vale? Así que bueno Ya sabéis que si A algún amigo Por ejemplo Le sucede esto De que Le sale la La luz azul Y toda esta historia O que por lo menos Sepa que es lo de la luz De la muerte Pues le compartís este vídeo ¿Vale? Se lo comentáis y tal Por si algún día le pasa A él o a algún amigo suyo Pues digamos que sepan Que es lo que es Ya que mucha gente A lo mejor Se vuelven tarumbas Y dicen Madre mía Pero esto ¿Por qué me ha pasado? ¿Puedo reclamar a la garantía? Esto ¿Por qué suceden Este tipo de cosas y tal? Por ejemplo Mucha gente dirá Joder Pues yo me acabo de comprar La consola Si me pasa esto Es que esto ya no te va a pasar Porque lo que repito Las primeras consolas Son los conejillos de India Que somos todos nosotros Los que compramos una consola De salida Y digamos que Somos los que testeamos con ello Entonces En el momento Que ve Sony Que tiene un montonazo De problemas de lo mismo Tal y cual y no se que Pues en la siguiente jornada De consola Es decir Las consolas con otro número de serie Que vayan después Pues digamos que ahí ya Cogen y se ponen las pilas Para que no vuelvan a tener Esos problemas Porque al final Si están haciendo un montón de consolas Y son todas defectuosas Y luego Tienen que coger las malas Y dar las buenas Pues eso tampoco les interesa a ellos ¿Vale chavales? Entonces Ya os digo Que vosotros cualquier problema Cualquier duda Que tengáis sobre cualquier error Dejadme en los comentarios Como habéis hecho Con este de la luz azul Que la verdad es que La gente O sea Un revuelo muy grande Ha habido con esto Y la verdad es que Digamos que los que estáis ahora Ya con esta consola Con la de un tera Con las últimas que han salido De 500 gigas O sea no las últimas Sino a lo mejor De 2014 2015 Que ya no sean tan A la fecha de lanzamiento Tan cercana Pues realmente Vosotros estáis bien De hecho La de un tera y todo Suenan menos Hace menos ruido El ventilador Digamos Y todo esto La de un tera De momento No tienen problemas ninguno Y la de 500 gigas últimas Tampoco Es decir Que todo esto ha sido al principio Y yo cruzaré los dedos Porque mi Playstation 4 Me dure muchísimo ¿Vale? Ya que A pesar de estar tan enfadado Con estos cabroncetes de Sony Pues la quiero mucho La tengo cariño ¿Vale? Ya sabéis que en muchas ocasiones Pues os la da un abrazo Os la da un beso y tal Y no me importa decirlo La verdad Y yo sé que a lo mejor Pues hay Yo que sé Los pistachines Dirán Sony el pipero No Es que a mi me gusta mucho Cuidar las cosas Si tuviera Xbox One Pues también cogería Y la daría un abrazo Pero Digamos que como Me decanté por Sony Más que nada Por los exclusivos que tiene Pues realmente Yo ya Con eso Si nos da alguna cosilla Así guapa Voy a estar muy contento Y digamos que estos errores La verdad es que te ponen Los pelos de punta ¿Por qué esto? Pero ojo Que con Xbox One Puede pasar exactamente lo mismo O sea No significa que a lo mejor Tengas aquí error Y lo tengas también tal En One Pasa exactamente igual Lo que pasa que claro Al haber menos consolas vendidas Pues digamos que La gente se entera menos Y hay menos tal Pero digamos que estas cosas Existen ¿Vale chavales? Así que dicho esto Si te ha servido el vídeo Dale a like Coméntame Suscríbete Díselo a tu tía A tu abuela A tu vecina Y si está buena Me la mandas Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chochetes Adiós Agur